Un político uruguayo que vivía con el termo en la mano, Omar Freire de la lista 69. En Uruguay, por la lista 69, Movimiento de Liberación Masculina, ese voto será anulado. Una vez que lleguemos al poder, estableceríamos un servicio sexual obligatorio. Por ejemplo, el artículo número 1 dice, Toda persona habitante del país mayor de 14 años, podrá demandar los servicios sexuales de otra persona mayor de 14 años y del sexo opuesto. De no acceder a su petición, el demandante podrá denunciar el hecho a la comisaría más cercana, con intervención inmediata del juez, quien dispondrá en todos los casos la ejecución del coito en lugares destinados a esos efectos. ¿Cómo vamos a poner bajo canones políticos a la mano? Haga el sexo ahora. No, 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 no. Yo hablo de la función sexual, que no tiene por qué tener que ver con el amor. Paralelamente, el goce, solo el goce. Por ejemplo, el que se relaciona con una prostituta, ahí rige solamente el sexo. Amor no hay. Y sin embargo sirve igual. Digo, esto o se hace así, reitero, o si no, no se hace y si a alguien no le gusta mala suerte. Mi filosofía va en contra de la monogamia y del matrimonio. Estoy por el amor libre. Yo no me caso. Entonces, vivo con mi madre. Nada más.